¿Qué tiene de singular este festival? Nosotros, como en otras actividades, que también lo venimos haciendo, nuestro eje transversal a la hora de promocionar Llerena es el patrimonio. En este caso, lo que hacemos es en espacios singulares, que no son ni mucho menos restaurantes, se convierten en restaurantes. Y se convierten en un restaurante por la noche. Hemos hablado del espacio, por ejemplo, del Parque Cieza de León, rodeado de murallas y hay allí, precisamente, una estatua del cronista de Indias, o del patio del Museo de Llerena, que fue antiguo palacio episcopal, o el patio de la Casa Maestral, que fue sede también de la Inquisición y casa del último maestre de la Orden de Santiago, y que actualmente son oficinas de distintas índoles y también acoge lo que es la tienda de artesanía que existe en Llerena. Bueno, el Ateneo Llerenense, por otro sitio. Es decir, son espacios singulares que se convierten por dos noches en restaurante. Con lo cual, pues es verdad, tienen un sabor especial. Estamos vendiendo el patrimonio y lo estamos haciendo a través también de una gastronomía que creo que en todas las estadísticas que se hacen de grado de satisfacción de los turistas, precisamente es de lo que más puntúa. Yo siempre he dicho que a mí es verdad que también me gusta ver monumentos, piedras y demás, pero cuando lo hago habiendo comido bien, me resultan hasta mejores, más bonitos y demás.